Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Carlos Sainz Jr. lidera la sesión matutina de unas pruebas post temporada bastante hispanas en Abu Dhabi y bueno, como sabemos el trazado Jazz Marina acogió recientemente una jornada de pruebas dividida entre los pilotos regulares y las jóvenes promesas de las respectivas academias incluyendo algunos estrenos en la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos ya la Fórmula 1 se preparó para coger su último vals del año con las pruebas de post temporada que normalmente sirven como colofón final a la actividad en pista en una Fórmula 1 que se prepara para despedirse hasta el año siguiente, o sea 2024 y bueno, unas pruebas post temporada que en su sesión matinal sirvieron para erigir como líder de la tabla de tiempos al madrileño Carlos Sainz Jr. con un tiempo que tuvo como registro 1, 24, 799 bueno, con esto la sesión arrancaba con un retraso a la media hora debido a que el helicóptero médico no estaba en el circuito lo que provocó una demora que no sería compensada al final del día por lo que dejaba con media hora menos a los pilotos preparados para competir en la mañana, entre ellos el madrileño Carlos Sainz Jr., piloto oficial de Scudia Ferrari así como también al británico tailandés del equipo Williams Alex Albon así como también al canadiense Lance Stroll, Daston Martin, Daniel Ricciardo del equipo de Sturial Fatauri Oscar Piastri del equipo McLaren, así como también Checo Pérez del equipo Red Bull Racing George Russell del equipo Mercedes-Benz y Esteban Ocon del equipo Alpine que completarían las pruebas de Pirelli en su totalidad de las tandas tanto de mañana como de tarde y bueno, una vez llegado el helicóptero, todo se ponía en movimiento con timidez con pocos pilotos en pista que pese a la cantidad de pilotos jóvenes con poca experiencia a manos de un coche de Fórmula 1 en unas pruebas destinadas a jóvenes pilotos tales como el mexicano Patricio Howard en el equipo McLaren, Jake Tennis en el equipo Red Bull Racing Frederick Vesti y Robert Trussman en los equipos Mercedes-Benz y Scudia Ferrari respectivamente Felipe Drugovic en el equipo Stur Martin, Duhan en el equipo Alpine y Pusher y Birman con Theo Pusher y Birman con los equipos Alfa Romeo y Haas respectivamente y bueno, a ellos se sumaban también los estrenos a bordo de un coche Fórmula 1 del argentino Franco Colapinto en el equipo Williams y Ayumu y Guasa en Scudia Alfa Tauri y bueno, aparte a los pocos minutos de arrancar la sesión se produjo una bandera roja aunque de tan solo algunos minutos debido a una fuga de agua y bueno, llegados a la primera hora de pruebas Felipe Drugovic lideraba la tabla con un tiempo de 1.26.265 seguido cerca por el Red Bull de Checo Pérez y con Oscar Piastri y Esteban Ocon como los únicos pilotos que habían bajado la barrera 1.26 bueno, avanzando la sesión con casi dos horas de pruebas completadas los pilotos de pruebas de jóvenes pilotos copaban prácticamente el top 10 de la parrilla destacándose al brasilero Drugovic, al ruso-israelí Schwarzman o al mexicano Howard como el piloto que más había rodado y otros como el joven Birman o el recién estrenado argentino Colapinto bueno, eso sí, con Sergio Pérez y Oscar Piastri en los dos primeros lugares ya en tiempo de 1.25 y bueno, la sesión seguía desarrollándose sin incidente con el asfalto al liderato de Scuderia Ferrari Carlos Sainz con un tiempo de 1.24.799 casi un segundo más rápido que su contrincante Checo Pérez, aunque por detrás del mejor registro de sesiones del Gran Premio como de los Libre Estrés y bueno, al mismo tiempo Patricio Howard se mantenía con el piloto con más vueltas completadas superando la barrera de unas 50 una vez superada la barrera de las 3 horas de pruebas y bueno, llegados a este momento y teniendo en consideración la diversidad de programas de cada equipo con cada monoplaza si bien los pilotos como los hispanohablantes como el madrileño Carlos Sainz Jr. Checo Pérez el madrileño Carlos Sainz Jr. el mexicano Checo Pérez y el otro mexicano Howard así como también el argentino Colapinto destacaban en la parte superior otros como Lance Troll apenas se despegaban de la penúltima plaza con solo 20 vueltas en Sober cuando el resto de pilotos superaban en su totalidad los 30 giros a excepción del galo Teo Puscher que no contaba a más de 12 a los mandos del monoplaza Alfa Romeo bueno, la mañana Abu Dhabi comenzaba a terminarse y diversos pilotos comenzaban a acumular vueltas en programas de tantas largas sin marcar registros visibles pero cosechando un bagaje importante sobre todo para los pilotos menos experimentados y bueno, aparte de Patrick Stewart con sus 72 giros otros como Carlos Sainz Jr. se sitúa en torno a los 60 con más jóvenes inmediatamente luego en cuanto a kilómetros como Robert Trussman Jake Dennis y Franco Colapinto finalmente la sesión matutina de las pruebas post-temporal Fórmula 1 llegaba a su fin con Carlos Sainz como el piloto más rápido con un tiempo de 1.24.799 seguido de Checo Pérez y Oscar Piastri en una mañana en la que destacó el mexicano Patricio Howard como el piloto con más giros realizados aparte del siempre impresionante Oliver Vierman y el argentino Franco Colapinto quien marcó una gran diferencia con el otro piloto que se estrenaba hoy en día el japonés Ayumu Iwasa una mañana bastante latina con los 4 pilotos de habla hispana dentro del top 10 en la sesión y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao